Pero existen momentos que Borolán agarra y se marcha, pero no pienses que nos ha abandonado. A lo mejor no vemos claro, pero ¿qué crees? Hay un Borolán que te está viendo, que te está vigilando. No creas que se ha ido completamente, va a regresar, por eso estamos sentados. Napoleón Bonaparte una vez, cuando vio el primer Petacneset, cuando conquistó, y vio a gente llorando, dijo, ¿por qué están llorando? ¿qué pasó? Quiero que me diga, y le contaba la historia del Betamigdás, dijo, ¿y cuándo se destruyó? Pues en esa época era hace mil, mil cuatrocientos años. Dijo, ¿qué? ¿Mil cuatrocientos años? ¿Y siguen llorando por eso? Dijo así, Napoleón Bonaparte, si siguen llorando por algo de hace mil cuatrocientos años, quiere decir que no ha muerto, es imposible llorar por algo que murió hace mil cuatrocientos años. Vive, porque a Dios mejor no nos ha abandonado.